Pero faltan detalles. El 3, la liberación. Ahora entramos ya en la conciencia del hombre. Para ir a los sacramentos, todo hombre ha de saber que dentro de nosotros, no sólo en la materia ya, que es el número 2, sino en el 3, dentro de nosotros, en el ser del hombre, material y espiritual, en el ser del hombre, hay infinitas cosas que como en la materia sola, ahora en el ser mío, están arrojadas, están encerradas, enjauladas y dan gritos para ser liberadas, lo que dice San Pablo. Toda la creación en nosotros gime con dolores de parto. Hay infinitas cosas en nosotros que han de ser paridas y no lo son. Y no lo son. Cada uno que piensa en sí, el mal genio, la impaciencia, la desesperanza, el mal humor, todo eso son negruras encadenadas en nosotros. Cuando vas al sacramento has de tener la intención, no hace falta la realidad porque esto dura toda la vida, la intención y la conciencia de que dentro de ti gimen infinidad de esclavos, que eres tú, que son tú esos esclavos, gimen dentro de ti, y que vas al sacramento para liberarlos. Uno, dos, uno y medio, los que pueda. Pasado mañana volveré otra vez para ver si suelto otro y el otro. Así sucesivamente. Todo el ser mío, no ya la materia sola, todo el ser mío son olas de deseos de liberación. No soy el que debo ser. Estoy enjaulado y voy a la búsqueda de los sacramentos para liberarme. Volvamos pero al tema, ¿eh? Y un acto de humildad. Y para liberarme voy a los sacramentos que están hechos de materia. Luego, la materia es un lugar de liberación. De liberación no de la materia en sí, que ya lo hemos dicho. La materia es un lugar donde ella misma es liberada por el sacramento. Pero ahora dentro de mí, los esclavos que yo tengo son liberados cuando la materia es liberada. Cada vez que yo uso agua y la santifico, algún esclavo de mí, mío, alguna esclavitud mía, es liberada también. Y yo camino. Hay que ir con la conciencia sabedora de que tenemos esclavos dentro de nosotros y que hemos de liberarlos. Y que los vamos liberando en la medida en que liberamos la materia. Fíjense si hay correlación. En la medida en que encadenas la materia, devastas el Amazonas, por ejemplo, en esta medida encadenas tu esclavitud. ¿Sabes? En la medida en que alargas la mano y descuelgas una estrella, está estrellando esclavitud dentro de ti. En la medida en que coges la materia y dices, pues de tan brutal que venga, la materia que sufra y sin necesidad haces sufrir la materia, la maltratas, polucionas el aire, pudiéndole purificar, por ejemplo, estás haciendo esclavitud dentro de ti. Sí, la materia es tan noble que no es que haya espíritu y materia. Ambas son, o ambos, son hijos de Dios. Dios creó el mundo material. Sí, no lo dice el Génesis. La materia la creó Dios. Le sopló el espíritu en el corazón del hombre. Y la materia misma está poblada por el espíritu por estas ganas de liberarse. Y además, hay que ir a los sacramentos con la idea no sólo de liberar, sino de convertir. Esto es lo que predicaba Cristo al principio, cuando se bautizó, justamente. Ahora entraremos en dos sacramentos concretos. Cuando Cristo fue bautizado, empezó su predicación diciendo convertíos, metanoeite. Pero indicando que este programa de convertíos no es un programa que se haga, que se realice una vez por todas. No es que tú dices, ah, pues me convierto, ya estoy convertido, ahora sentarme. No, la conversión es una actitud. Convertió significa ponte en estado constante de conversión. Tú que te convertiste un día, mañana te convertirás y pasado te convertirás. Y te irás convirtiendo toda la vida hasta la eternidad. Y quizá incluso dentro de la eternidad. Es un cambio total. Conversión, que significa, pues pasar de a de, converti en latín. No solamente es conversión en el sentido de, yo qué sé, que eres pagano y pasas a católico. Esto es una conversión ya radical. O incluso que estás, eres católico pero estás en mala vida y pasas a buena vida. Es decir, eres cristiano pero inmoral y pasas a ser cristiano moral. Es decir, comportarte bien. También es una conversión. Esta conversión es mucho más radical, envuelve todo, ¿no? La conversión es, bueno, se podría decir que es todo lo que hemos dicho, envuelve o contiene dentro de sí, se va concentrando todo lo que hemos dicho. Conversión es un programa de vida, ¿ven? No es un acto. El estar bautizado no es que ya nos hemos convertido. Es que hemos pasado del estado de inconversión a estado de conversión. Es muy diferente, ¿eh? El bautizado no es un convertido, es el que ha empezado un camino de conversión. Eso es estar bautizado. Bueno, entonces, convertirse significa que uno sabe que en cada momento de la vida puede darle la vuelta a su situación o debe darle la vuelta a su propia situación. Hay mil realidades de las cuales tenemos que convertirnos. Con un ejemplo se entenderá bien. Fíjense, estamos hablando de sacramentos, ¿qué es? El sacramento es aquel lugar, no es un lugar el sacramento, no nos entendemos, ¿verdad? El sacramento es aquel lugar en el cual la materia se convierte en lo que quiere ser, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, el pasealo al hombre. Luego, el sacramento es aquel lugar donde el hombre se convierte en lo que quiere ser. Y como lo que quiere ser siempre es más que lo que es, siempre se está convirtiendo. Y aquí, ¿por qué? En el corazón humano el sacramento nunca puede ser una repetición o una rutina. Porque siempre te pilla en un grado de conversión diferente. O sea, si tú siempre te conviertes de lo mismo, pues aquí hay una rutina. Pero tú te conviertes hoy y mañana convertido y lograda esta altura, se te pide que, y si lo das, esta altura. Y mañana se te convertirá, te pedirán que te conviertas de aquí para arriba, otra altura. Y cada vez la conversión te pilla más arriba o más adelante. Es decir, que cada vez te conviertes de, en, desde una situación diferente de la de ayer que también va a convertirse de, en. La conversión. Es decir, que la vida son pasos que se dan en cada momento, cada día. Quinto punto, para entrar en los otros dos. Ahora, estos tres se pueden juntar bien. Capacidad de milagro. La capacidad de milagro se refiere, por una parte, a lo que hemos dicho, la materia es el lugar de los milagros. Fíjense qué visión, con qué ojos se ve la materia, un pan. Sobre todo si cogen materia de Eucaristía, toda lo es, la piedra también. Pero está más fácil de, el agua, la mira, este agua, dentro de un instante, hará un milagro. Decíamos, pues, que el tema de la capacidad de milagro no es solamente el que ya conocemos, que la materia es un lugar donde se hacen milagros. Digo que esto se ve muy bien cuando la tienes delante, ¿no? O, por ejemplo, el pan. El pan en el momento en que toda la comunidad, puesta en amor y en tensión espiritual, sigue con las palabras que uno, en nombre suyo, dice, que es el sacerdote. Y dice, este pan, este montón de materia, que además tiene una historia larga, humana, ¿eh? Este pan, sea el que sea y de dónde venga, una de las liturgias romanas y la carta de Ogneto, además, recogió esta idea. Este pan, que a lo mejor viene de montañas, es curioso, se ve que sembraban trigo incluso en montañas, que viene de montañas lejanas, que ha sido sembrado grano a grano y recogido con inmenso amor en el verano y con sudor. Nos damos cuenta la historia que tiene un pan, ¿no? Y que además después ha sido recogido en graneros y unificado, porque de tantos granos dispersos, ahora se van juntando. Si los ves venir, una inmensa película sería justamente el camino, las rutas de la Eucaristía. Granos de por todas partes, ¿quién sabe en el trocito de hostia de mañana los granos de trigo que hay, que a lo mejor vienen del Japón importados, o de Argentina, o de Ucrania? ¿Quién sabe si se pudiera saber, ¿verdad? Se juntan, vienen de todas las montañas del mundo los granos, se juntan por el esfuerzo humano, ven como la materia ahora se condensa y el hombre interviene, se juntan en graneros, luego al final salen, son triturados, y aquí el esfuerzo otra vez humano, después se hacen, se juntan más y se hacen masa, la pasta del pan, también manipulados por las manos del hombre, por lo menos teóricamente, luego cocidos en el calor de este mundo, fíjate cuánta materia, en el horno, y después al final, pues, son llevados ahí, y el esfuerzo de la comunidad, y la atención espiritual de la comunidad, te lo miras y dices, mira, este pan, con tanta historia, tanta condensación de materia, ahora será el lugar donde todo Dios habite. Y además desde tal trascendencia a este pan, que no es que se hace cápsula de Dios, que esto es un peligro, es decir, este pan es el receptáculo de Dios. Parece que en sus primeros tiempos Lutero lo entendió así, y por esto le hicieron el chiste, ¿no? Entonces, claro, si este pan, si este pan es el lugar donde Dios viene, Dios queda empanado, es una empanada. Y eso se llama la empanación en teología. ¿Qué es la empanación? Bueno, pues aquel error teológico que dice que en la Eucaristía, en el pan, está Dios. En el pan, empanada, está Dios. Dios es empanado. Y no, es más, fíjate la materia, lo que es. Coge el pan, y me dicen tanto esfuerzo de viajes, de trigo, de esfuerzo de hombre, de sudor, de cocina, y tal. Viene el pan cocido, y está aquí. Este pan es de tal categoría que ahora el amor de la comunidad y el temblor espiritual de la comunidad es de tal categoría que, cuando salten las palabras que Jesús enseñó, digamos, las palabras mágicas y realizadoras, ahora lo diré, de Jesús, sucede no ya que el Señor viene al pan, sino que hace que aquello que signifique y sea de verdad el pan, sea Dios en persona. No es una empanación, es una transustanciación.